Morte Guerreira, Manga Namaria Ayayesokwisto, kuma no dhaudi Morte Guerreira, Manga Namaya Ayayesokwisto, kuma no dhaudi Y eso a kawenya y mire maa Y eso a kawenya y metilo Y eso a kawenya y monsiaba mwege nede Motegerera mangana maya Ayay eso Cristo umano daudi Motegerera mangana maya Ayay eso Cristo umano daudi Y eso a kawenya y mire maa Y eso a kawenya y metilo Y eso a kawenya monsiaba mwege nede Motegerera mangana maya Ayay eso Cristo umano daudi Motegerera mangana maya Ayay eso Cristo umano daudi Motegerera mangana maya ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!